El ex candidato a Ph.D. en Geofísica Aplicada en la Universidad de Oklahoma. Y él hizo su pregrado en la Universidad Nacional en la C de Bogotá. Bienvenidos todos a la primera sesión de este ciclo y los esperamos de hoy en ocho días que tendremos la segunda sesión. Entonces, bienvenido Javier y gracias por tu participación. Gracias Valen. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, con un par que respondan que sí, es perfecto. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Sí, señor. Vale. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y pues es una cosa que siempre había querido hacer, como dar un poquito de la experiencia que uno ha tenido aquí por fuera para la universidad. Y como darles un poco del conocimiento que he podido adquirir acá, como de vuelta a la universidad, porque realmente ha apreciado mucho la Universidad Nacional. Es como, es mi universidad de pregrado y creo que es importante que uno dé de vuelta lo que ha aprendido con la universidad. Primero que todo, pues también quiero disculparme porque la presentación va a estar un poco en Spanglish. A veces me cuesta un poco traducir las cosas de inglés y español, entonces yo traté de traducir los títulos para que sepan en el título de qué estoy hablando en español. Pero va a haber lenguaje cruzado en inglés y en español, pero espero que puedan entender y espero que esto sea una buena introducción para una cosa que está realmente en boom ahorita, que es la aplicación de Machine Learning en geosciencias. Y creo que definitivamente tenemos que aprender como geoscientíficos, sea geólogo, sea geofísico, geoquímico, porque tiene un uso en todo y realmente hace que el trabajo de uno sea muy eficiente y más fácil de hacer en algunas cosas. Uno puede evaluar cosas con diferentes escenarios y puede tener mejores resultados. Bueno, entonces la charla, como les dijo Valentina, yo estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Oklahoma y esta pertenece al colegio de Earth and Energy de la Universidad de Oklahoma y estoy en el departamento de geosciencias. Bueno, entonces, ¿quién soy? Yo soy un geólogo de pregrado de la Universidad Nacional. Yo terminé en el 2008, mi tutor fue el doctor Andrés Camer y mi tesis fue relacionada con un análisis de un campo que tiene Oxy que se llama Mata Negra. Fue bastante divertido y lo que les digo, yo le debo muchísimo a esta universidad. Después de que salí ahí, pues tuve la fortuna de que Oxy me contrató como geólogo de yacimientos y allí estuve desde el 2008 hasta el 2014 trabajando en la cuenca de Los Llanos. Y después de eso me vine hacia acá a la Universidad de Oklahoma a hacer mi maestría en geología, donde la terminé y la maestría fue básicamente en estratigrafía sísmica para depósitos de aguas profundas en una cuenca en Australia. Mi tutor fue Roger Slatt, que desafortunadamente este año lo perdimos por cuestiones de salud. Y bueno, después seguí y la idea es terminar este año mi doctorado en geofísica y es más relacionada a una caracterización integrada de depósitos y liciclásticos apretados. Entonces eso es algo que en lo que tengo que hacer bastante integración de datos y por eso estoy familiarizado con estas técnicas nuevas que hacen que uno pueda integrar datos de mucha mejor manera. Bueno, y mi tutor es Matt Pranter. Si en algún momento ustedes tienen una pregunta, yo creo que a menos de que sea muy específica, la pueden dejar para el final y si creen que es algo que podría aclarar durante la presentación, pues pueden simplemente soltar su micrófono y preguntar. Yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, entonces primero que tengo que esperar de esta charla, entonces hay 46 personas conectadas y lo que quiero decirles es, no voy a entrar en muchísimos detalles sobre qué es Machine Learning, solamente cosas básicas. Porque yo creo que hay gente que está un poco renuente a entrar en esto porque a veces suena como bastante complicado, pero realmente no creo yo que sea tan complicado y creo que es una cosa que debemos empezar a hacer. Y si la empiezan a hacer desde el pregrado o si están en su maestría, creo que es el mejor momento para hacerlo porque en el pregrado o en la universidad es cuando usted puede hacer cosas, equivocarse y no le cuesta millones de dólares o mucha plata. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, vamos a ver qué es, por qué les tiene que importar un poquito esto. Les voy a mostrar los tipos de Machine Learning, qué es supervisado, qué es no supervisado. Voy a darles un par de ejemplos y voy a mostrarles una información porque aquí en la Universidad de Oklahoma queremos colaborar con otras universidades y realmente la universidad, sea la Universidad Nacional o sea la UIS o sea la Universidad de los Andes, cualquiera de ustedes puede contactarme para hacer una colaboración. Y pues realmente como quiero hacer énfasis en la Universidad Nacional porque aquí en la Universidad de Oklahoma vienen muchos chicos de intercambio y solamente he recibido un par de la Universidad Nacional y me gustaría que vinieran muchos más al departamento de Geosciencias. Entonces, es como la manera en que uno puede darles un poco de mentoría y realmente creo que hay muchas oportunidades acá para que vengan. Nosotros tenemos en Colombia pregrados muy buenos y realmente creo que ustedes vendrían acá y realmente las sacan del estadio. Yo creo que nuestros pregrados, tanto los de la UIS, los Andes o la Universidad Nacional son excelentes. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Bueno, entonces empecemos qué es Machine Learning y es básicamente un segmento de la inteligencia artificial que se trata de hacer minería de datos o Data Mining, ese es el nombre en inglés. Y el objetivo principal normalmente es como encontrar la estructura que relacione los datos o también reducir las dimensiones de los datos. Cuando digo reducir las dimensiones, normalmente uno puede hacer un plot de 2X y Y o de pronto puedes hacer un plot de X, Y, Z, de 3 variables, pero ya cuando uno entra a hacer un plot de 4 variables, 5 variables, ya es muy difícil de imaginar y entonces es más difícil trabajar para uno. Entonces, estas técnicas permiten hacer algunas de esas cosas. Entonces, hoy les voy a hablar básicamente de Machine Learning. Esta parte de acá, inteligencia artificial van a encontrar en todo lado y se encuentra, por ejemplo, en Facebook para el reconocimiento facial. En Google, cuando él les dice a ustedes cuánto tiempo se van a gastar más o menos en llegar a un destino o para encontrar un estacionamiento. En Google, Netflix, que le recomiendo a uno de las películas y uno en un trend, si uno ha visto siempre chick flicks o novelas, siempre le van a salir novelas. O filtros de correo electrónico cuando él sabe que puede ser basura o que de pronto no es basura. Entonces, eso es una de las muchas aplicaciones de las que pueden usar inteligencia artificial. En este caso vamos a concentrarnos un poco en Machine Learning o técnicas de aprendizaje automatizado. Y voy a explicar al final un poquito sobre Deep Learning con un proyecto que trabajé con un chico que se llama David Tuarte, que él va a dar la conferencia que sigue y creo que es bastante interesante las aplicaciones que hay en lo que se llama Deep Learning. Entonces, ok, ¿por qué importa? ¿Por qué? Porque estos son métodos computacionales que básicamente nos van a permitir usar las computadoras. Y quiero hacer énfasis en que nosotros tenemos que usar las computadoras para organizar muchas cantidades de datos y para obtener clases o predicciones, básicamente. De nuevo, les voy a decir muchas veces esto porque quiero que entiendan que a pesar de que estas estrategias o estos nuevos algoritmos hayan salido, o que podamos hacer esto, eso no significa que eso no necesite una interpretación o un análisis de un profesional que sepa geología o geosciencias, en nuestro caso. Entonces, son cosas de las que ustedes tienen que estar atentos porque, básicamente, si ustedes llegan a utilizar una de estas técnicas y le ponen datos basura, les va a salir basura. Es así de simple. Entonces, se necesita el geólogo y el geofísico. Es importante y es fundamental. Y si ustedes saben cómo funcionan estas técnicas, se van a tener unos resultados buenísimos en un momento muy rápido. Entonces, como ven aquí, ¿en qué tanto se están usando? Entonces, nosotros en las universidades lo usamos en Research and Development, que es básicamente investigación y desarrollo de investigación. Y es en lo que más se usa en estos años. Lo usan en IT, por supuesto, porque está bastante enfocado a computación. Y lo utilizan bastante en Customer Service, en Amazon, en Marketing. Ustedes saben que nos llegan a publicidad todo el tiempo y la publicidad ahora es personalizada, ¿no? Entonces, si encuentran a una persona que le gusta caminar afuera y le gusta ir a caminar y le gusta andar acampando, pues, usted va a encontrar en su Facebook más información acerca de equipos para acampar, de North Face, de todas esas cosas. Y, definitivamente, en construcción, producción, todo eso para predecir trends de consumo o de gasto que uno va a tener de pronto haciendo proyectos. Y eso es importante. Entonces, para nuestro caso, o por lo menos algunas de las aplicaciones que utilizamos en Geosciencia son clasificación de facies utilizando pozo y sísmica. Para las dos se puede usar y es relativamente sencillo o puede ser tan complicado como uno quiera. Para interpretación cuantitativa, para definir porosidades, para definir propiedades geomecánicas. Para interpretación de geocuerpos, cuando queremos saber en sísmica, por ejemplo, dónde están los recorridos de los canales. Para detección de eventos metrosísmicos. Para geonavegación, cuando queremos predecir cómo va a ser en un pozo horizontal todo el path que el pozo va a navegar. Para análisis de secciones finas o núcleos. Y eso voy a mostrarles un ejemplo ahí cortico de cómo hace esto porque me pareció bastante interesante cuando lo trabajé. Y para procesamiento sísmico, para eliminar múltiples, para cosas así, pero son cosas que están en investigación. Pero son bastante importantes. Entonces, si les puedo explicar lo más rápido que les pueda explicar qué hacen estas técnicas, es básicamente lo que les hablaba de cómo organizar los datos. Entonces, este es un ejemplo que me parece muy bueno, que es de un chico que es de apellido Roy. Y lo que hace él es tomar todo este grupo de frutas. Y en este grupo de frutas, ustedes tienen naranjas, veras, tienen frutas de todos los colores, todos los sabores, todas las formas. ¿Cierto? Entonces, la idea es aquí que los vamos a organizar por la cantidad de vitamina B. Bueno, vitamina C, de hecho. Por el color. Y el color está expresado en términos de frecuencia. ¿Ok? Entonces, aquí dice que las frecuencias bajas están en rojo y las frecuencias altas están en azul. Y en términos de sus proporciones o las relaciones que tiene en su tamaño. Entonces, cuando usted hace una técnica de clasificación o de clúster en este momento, uno va a tener que aquí va a tener un grupo de frutas que son redondeadas, que son rojas y que tienen mucha vitamina C. Aquí va a tener unas elongadas, que son verdes y que tienen más o menos vitamina C. Y aquí en la esquina, se me salieron de la página, de la pantalla, vas a encontrar las que están redondeadas, que son azules, y que tienen alta vitamina C. ¿Cierto? Entonces, básicamente lo que trata es de hacer grupos. Y él agrupa los datos o los organiza de una manera que es muy rápida y es algo que uno normalmente, si en el computador se va a tomar un buen tiempo para hacer, esto va a ser con un clic o dos. Entonces, son cosas que van a ser más eficientes el trabajo que uno hace. Entonces, encontrar relaciones entre datos, básicamente. Entonces, por ejemplo aquí, y espero que hayan visto algunos registros de pozo, entonces son simplemente respuestas de unas herramientas a las rocas cuando uno perfora un pozo de petróleo. Entonces, en este caso tenemos un, si queremos ver una relación entre la porosidad y la densidad, por ejemplo, sí, entonces vamos a hacer un plot en dos dimensiones. Y en dos dimensiones es relativamente fácil ver cosas. Usted hace el plot de los puntos y tiene datos de core o algo así. Y entonces uno puede ver, ok, yo creo que ahí van a haber X grupos. Entonces, uno dice, uno ha visto el núcleo y uno dice, ok, de pronto tengo unas arenas, unas arcillas, unas arenas laminadas, unas limos laminados o unas arenas masivas. Y usted percibe los grupos cuando usted hace el análisis, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver cómo, uno quiere saber cómo se ve eso en los registros de pozo. Entonces, usted simplemente va a definir unos grupos acá y uno dice, ok, estas pueden ser mis arenas, mis arenas de estratificación cruzada, estas pueden ser mis arenas masivas, estas pueden ser mis arenas laminadas y otras características, ¿cierto? Pero entonces uno dice, pero si tengo más registros. Normalmente uno corre por lo menos una cosa que se llama quad combo, que es la que tienes cuatro o cinco registros. Entonces uno dice, bueno, pues, ¿por qué no puedo incluir otro registro más? Entonces, ok, vamos a incluir otro registro más, entonces ahora va a ser porosidad, densidad y el factor fotoeléctrico, que es otro registro de pozo. Cuando lo incluyes, entonces vas a tener en un eje porosidad, en el otro densidad y en el otro, el factor fotoeléctrico. Y aquí tienes todos tus puntos ahora ploteados en tres dimensiones. Y bueno, todavía uno puede definir cuáles son las fases o los diferentes grupos que quieres relacionar, dependiendo de las características que tiene cada uno en estos tres atributos, vamos a llamarlos, ¿sí? En este momento son tres registros, pero los vamos a llamar atributos para que más adelante no se confundan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ahora poner el caliper, que es otro registro de los que tenemos en pozo? ¿O qué pasa si quiero poner el registro neutrón? ¿O quiero poner el registro sónico? ¿O el registro de TOC, si tengo información de TOC y el gamma ray? Si quiero poner todos ellos y poder ver grupos que se hagan automáticamente, o donde estas arenas tienen alto TOC, tienen bajo gamma ray, pero también puedo tener arenas que tienen bajo TOC y bajo gamma ray. Entonces, esa es la idea de que ya no puedo analizar en más de tres dimensiones, porque igualmente me va a costar, ¿cierto? Y no quiero ponerme a hacer 500 plots para ver cada tres cuántos grupos puedo hacer y cuántos me coinciden. Entonces, en ese momento uno entra a utilizar lo que llamamos machine learning techniques, o técnicas de aprendizaje automatizado. Entonces, esto es un buen resumen de cómo se clasifican, ¿no? Tenemos la que es las técnicas de aprendizaje supervisado, que es básicamente cuando usted le enseña al computador qué es lo que tiene que hacer. O sea, uno se sabe la respuesta, o uno tiene una información en la que ya sabe cuál es la respuesta, y va a meter otra información en la que no sabe, pero tiene un set de datos en los que ya ha tenido una respuesta a lo que está buscando. Para los no supervisados, usted simplemente le va a dar todos los datos que usted considere necesarios al computador, y el computador o el algoritmo va a tratar de hacer grupos para diferenciar clases, y entonces usted después tiene que ir a analizar qué fue lo que hizo el computador, ¿de acuerdo? Y después este último que es reinforcement, este no lo he trabajado tanto, pero lo que hace básicamente es aprender de sí mismo. Entonces, con las clases que usted le da, usted le da una información que es conocida, y le va a dar muchísima más información que no es conocida, y él puede hacer clases nuevas si él quiere, o él puede simplemente clasificar en lo que usted le dio, e inventarse nuevas clases y clasificarlas como él prefiere. Entonces, eso es bastante útil y es una de las más difíciles de implementar, creo yo. Entonces, voy a concentrarnos solamente en técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿ok? Por eso decía ahí pequeño que hay otros, es porque hay otro, el reinforce o el reforzado, básicamente. Entonces, en técnicas de aprendizaje supervisado, las que están aquí en verde, usted va a desarrollar un modelo predictivo basado en unos datos que usted tiene, en los que tiene información de entrada y tiene información de salida, ¿cierto? Y estos son algunos ejemplos en los que usted puede utilizar técnicas de aprendizaje supervisado, como el support vector machine, project pressure, artificial neural nets, o rayos neuronales artificiales. Estas son probabilistic neural nets, o statistical pattern recognition, ¿cierto? Estas son supervisadas, o sea, usted le va a dar un set de datos al computador y le va a decir, esto significa esto, estas son las relaciones que yo espero y después le vas a dar un set de datos mucho más grande donde él va a hacer todos los grupos o va a definir todas esas clasificaciones automáticamente, que te va a ahorrar un montón de tiempo y va a hacer que uno sea más eficiente. Cuando uno utiliza no supervisado, este unsupervised learning, es cuando uno tiene todos los datos y simplemente uno puede seleccionar algunos de los atributos que quiere incluir y usted va a darle básicamente una nube de puntos a la computadora o al algoritmo y esa nube de puntos es la que va a organizarse por sí sola y va a crear lo que llamamos clusters o grupos. En este caso van a ser sinónimos, ¿ok? Lo bueno de tener un approach o un método no supervisado es que en ningún momento usted le está poniendo un bias o una opinión a la información o realmente tiene muy poca información, entonces no va a estar sesgado. Bias es sesgar, o sea, como cuando usted le da una preferencia o una interpretación. Entonces eso es bueno en algunos momentos, en otros no es tan bueno. Para geología me parece mucho mejor cuando uno le da un bias o un sesgo a la información porque eso significa que usted está haciendo una interpretación implícita con los datos. En otros casos no es tan bueno porque usted puede malinterpretar la información o puede sobreinterpretar o si hablamos de casos de cosas cuantitativas, uno podría sobrevalorar un dato de porosidad, por ejemplo, o de saturación o algo así. Entonces hay que usarlos con cuidado. Lo que pasa es que usted no siempre tiene la respuesta de todo lo que tiene, de toda la información que tiene y usted a veces necesita saber como si hay grupos predominantes en un set de datos que uno tiene. Entonces los típicos que uno usa para no supervisado son K-Means, los mapas auto-organizados o self-organized maps. Estos son generative topographical maps o análisis de componentes principal, K-NN, support vector machine también se puede usar como no supervisado y esto que se llama random forest. Una de las cosas que van a pasar en las siguientes semanas es van a venir diferentes chicos y van a explicar aplicaciones que han hecho en detalle de cada uno de estos métodos y así van a poder ustedes estar un poquito más familiarizados con ellos. Sin embargo, yo voy a darles como un abre bocas de cómo es esto. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Cuando estamos haciendo un aprendizaje supervisado, como usted tiene la información para entrenar el sistema o entrenar el algoritmo, entonces, ¿cuál es la información que usamos? Nosotros los geólogos o los geoscientíficos utilizamos información de núcleo, información de outcrop, de núcleos de pared de pozo, información de registros de pozo como imágenes o información de análisis de litología. Puede ser difracción de rayos X o cualquiera de esos métodos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos eso, podemos, si tenemos información numérica o de categorías, en este caso, podemos realizar una regresión y cuando hacemos una regresión vamos a obtener un resultado numérico. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren predecir porosidad, entonces ahí estaríamos tratando de hacer una regresión y usted va a entrenar el algoritmo para que prediga porosidad y el resultado va a ser un resultado numérico que va a ser un valor de porosidad. Cuando uno hace clasificación es un poco diferente que es cuando, por ejemplo, uno define una litología o unas, bueno, es más difícil litofasis, pero una litología la define y cuando se define una litología, entonces el resultado del proceso va a ser una clasificación que va a darle básicamente un resultado categórico que sería una litología, por ejemplo, arena, y si no, arcilla o lo que sea, ¿ok? Cuando usted tiene un approach no supervisado, un unsupervised, usted no tiene data de entrenamiento disponible. Entonces, lo que uno tiende a hacer es seleccionar los atributos que uno considere importantes, pero usted tiene que saber cuál es el problema que quiere solucionar, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante el input del humano. Si uno no sabe qué es lo que quiere, pues no sabe qué es lo que tiene que usar. Usted no puede esperar predecir el precio del petróleo, por ejemplo, tratando de incluir el precio del pollo de hace dos meses. Eso no va a pasar. Entonces, son cosas en las que uno tiene que tener coherencia en lo que está haciendo y por eso, de nuevo, es que el geólogo o el geoscientífico o el humano, en general, tiene que saber qué es lo que está haciendo. Tiene que saber qué es lo que está buscando también. Entonces, sí hay que definir un problema y tiene que ser lo mejor definido posible. En este caso, lo más probable es que se creen grupos o clusters. Y básicamente eso va a tener un número que sería como el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4. Cuando usted hace esto para predecir facies, pues lo único que usted va a tener es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Eso no significa nada. Significa simplemente que usted tiene un grupo de litologías que son diferentes a otras y a otras y a otras, pero nada más que esto. Entonces, el flujo de trabajo general para un approach que es no supervisado, usted lo que va a tener que hacer es que va a preparar los datos y esto, créanme, que es una de las cosas que más se demora para hacer. Entonces, usted tiene que limpiar los datos, tiene que mirar que no haya outliers o que no haya información anómala, porque si usted tiene información anómala en su set de datos, pues va a tener unos resultados anómalos. Como les decía al comienzo, si ustedes llegan a meter basura en un modelo, pues lo que les va a salir es basura. Y realmente eso es lo que normalmente puede pasar. Entonces, después de eso, uno va a elegir aquí atributos. Entonces, hablo más de atributos porque pueden ser well logs, o sea, respuestas de registros de pozo, o pueden ser atributos sísmicos, o pueden ser atributos geoquímicos, o pueden ser atributos de colores, o pueden ser grado de cementación. Hay muchísimos atributos y, por ejemplo, en ingeniería de petróleo lo usan bastante. Puede ser información de producción, información de presión. Hay demasiados atributos en los que usted puede analizar. Entonces, para generalizar, usted va a elegir los atributos que usted crea que pueden diferenciar las clases para el problema que usted quiere resolver. ¿Listo? Después de eso, usted va a correr los datos y va a evaluar cuáles son los grupos que salieron. Y a esos grupos les va a tratar de dar una interpretación geológica. Se supone que sus datos de entrada fueron pensados para que los datos de salida fueran coherentes. ¿Cierto? Entonces, cuando usted tenga los datos de salida, se va a decir, ok, en este set de datos esto tiene sentido. Que él esté haciendo estos grupos automáticos, esto tiene sentido. Si no tiene sentido, entonces usted tiene que volver a devolverse y yo creo que reelegir los atributos que está usando porque de pronto no le está funcionando lo que está haciendo. Después, cuando usted tenga algo que tiene sentido, entonces va a coger ese modelo que hizo con ese dataset que es más pequeño y se lo va a aplicar al resto de los datos y después va a ser una interpretación general de los resultados. Ahora, recuerden, estos pasos todos requieren un input de un humano. Así esto sea automático, sobre todo en algo que es no supervisado, va a requerir muchísimo su input para que esto tenga sentido. Usted puede poner lo que sea aquí y le pueden dar colores bonitos, pero eso no significa que eso tenga sentido en una interpretación geológica o petrofísica o de petróleos o de economía, de lo que sea. Uno tiene que saber qué es lo que está haciendo para que esto tenga sentido. ¿Ok? Entonces, esto es como un ejemplo muy rápido de cómo sería un flujo de trabajo en general. Entonces, lo que usted va a hacer es va a preparar todos los datos, entonces ahí es cuando usted tiene que llegar a utilizar sus hojas de Excel, poner todo en orden, que no le falten comas, que no le falten puntos, que no le sobren tampoco, mirar que todos los nombres se lean bien, que el software que usted va a utilizar para correr la técnica de Machine Learning sea, lea los mismos archivos que usted le está dando de entrada y que no se confunda porque acuérdense que un computador es estúpido y si llega a tener un punto de más, pues va a confundir todo y de pronto le da cualquier tontería. Entonces, eso es algo que tiene que tener en cuenta. ¿Vale? Y también, de nuevo, elegir los atributos. Entonces, si uno va a tratar de elegir a diferenciar tipos de rocas o mitologías y usted tiene información del tamaño de grano, eso puede ser importante, la cantidad de radiación de gamma ray, eso puede ser importante, la cantidad de cemento, eso puede ser importante, la cantidad de presencia de urano, de calcio, todo eso puede ser importante dependiendo qué es lo que usted quiere encontrar. Entonces, el hecho de que usted pueda definir con su conocimiento de geología cuáles son los atributos que usted cree que pueden diferenciar las clases que usted está buscando, es importante para establecer o para hacer este flujo de trabajo. ¿Cierto? Después lo que va a hacer es simplemente un prerun, o sea, usted va a correr ese modelo con esos atributos en un dataset mucho más pequeño, ¿ok? Y lo tiene que correr en uno mucho más pequeño porque definitivamente si usted lo corre en todo el dataset, pues no, primero que todo va a tomar muchísimo más tiempo y segundo que todo, pues ¿para qué? Si lo tiene que probar primero en un subset que sea un poco más pequeño. Después de que usted tiene eso, entonces usted puede utilizar por ejemplo mapas autoorganizados que ellos, como su nombre lo indica, hacen una proyección en la que los datos básicamente se están agrupando basados en su información interna, ¿ok? Y después de eso usted va a analizar si realmente lo que le dio tiene sentido. O sea, yo tengo aquí estos registros de pozo y me dieron ocho o nueve grupos. ¿Tiene eso sentido? ¿Es práctico o no? Si usted lo puede ver que es práctico y que tiene sentido, entonces podría usarlo, ¿cierto? Pero si usted tiene veinte grupos y usted tiene tres litologías, entonces se tiene que dar cuenta que de pronto no es la mejor manera o no está utilizando la mejor técnica para el resultado que está esperando, ¿ok? Después de que ya he hecho esta evaluación y preliminar, por eso dice aquí como pre-run y en este caso estoy haciendo algo como electropasis que es con registros de pozo, entonces después de que usted tiene algo que hace sentido, usted va a aplicar esa información al resto del total de la información que tiene. Como les digo, cuando uno corre un modelo y lo prueba, uno solo utiliza un pedacito de los datos y cuando no, entonces usted lo que va a hacer es, cuando ya lo tiene probado, usted lo que va a hacer es aplicar el mismo modelo para el resto de los mil pozos que tiene, si tiene mil o lo que tenga, ¿ok? Y después de eso, acuérdese que tiene que hacer una interpretación de los resultados, no es simplemente correr el modelo y si me dio o no, uno tiene que hacer una interpretación porque es de alguna manera una predicción o una extrapolación de información, entonces tiene que tener sentido, si no tiene sentido geológico o geofísico, pues realmente el modelo no sirve tampoco, ¿ok? Entonces tengan en cuenta que hay que tener siempre el input del profesional en geología o en geofísica o en ingeniería, lo que sea, la disciplina que la usen. ¿Ok? Pero entonces te dirán, Javier, pero si yo tengo una información así en la que no me sé la respuesta, ¿cómo sé cuántos grupos van a haber? Entonces, primero que todo, pues sería bueno que usted tuviera al menos una media idea de cuál es el problema que va a resolver, entonces así usted puede saber más o menos cuántas son las respuestas que usted está esperando. Si usted está esperando que una arena tenga petróleo o no tenga petróleo, entonces usted sabe que hay dos respuestas, por lo menos. Pero de pronto le sale una con gas, entonces bueno, ok. Entonces, esas son las cosas de las que de pronto usted tiene que tener un poco de idea para poder usar un approach o un método que sea no supervisado. Entonces, normalmente lo que hacen es una técnica que se llama la técnica del codo, eso suena bastante raro en español, pero es una manera de mirar la variabilidad entre los datos, entonces esto utiliza una técnica que se llama k-means y lo que va a hacer es plotear los datos y cómo diferentes números de clúster van a representar una variabilidad más o menos grande dentro del dataset que usted tiene, ¿cierto? Cuando usted hace eso, el resultado va a ser algo así, donde esta técnica que es relativamente simple y corre muy rápido, está en varios software gratis, va a mirar la distancia entre, la sumatoria de las distancias entre los puntos y entre los clústeres, ¿cierto? Y entonces va a haber un momento cuando esa varianza de los datos va a ser menor, por ejemplo acá, ustedes ven esta pendiente es bien alta aquí, es porque la varianza está siendo muy fuerte cuando usted tiene un clúster o dos clústeres o incluso tres clústeres, ¿cierto? Después de ese momento usted ve que la varianza empieza a cambiar, o sea, la pendiente aquí cambia totalmente y tiende a ser plana o constante. Cuando usted tiene este punto, eso normalmente es lo que nosotros diríamos que este es el número mínimo de clústeres que es óptimo para sus datos. Entonces, usted tiene que tener en este caso mínimo tres clústeres para que pueda representar toda la variabilidad que hay en sus datos. No significa que usted no pueda tener cuatro, no significa eso. Usted podría tener cuatro clústeres, pero entonces cada vez va a ser más difícil diferenciar más grupos. Eso es lo que significa esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona lo que este método? Básicamente, como les digo, lo que va a hacer es coger la información y va a hacer clústeres de acuerdo a unos puntos de semilla que él va a poner dentro de la nube de puntos que usted, que tiene su set de datos. Entonces, estos son los puntos de semilla que ve aquí, el verde, rojo y el azul y ellos van a estar poblados en un espacio multidimensional, ¿cierto? Entonces, después, ellos van a hacer que donde ellos poblaron, donde ellos se plotearon o se ubicaron en el espacio multidimensional, se van a empezar a acercar los puntos que sean más parecidos, ¿cierto? Y entonces van a empezar a tomar el clúster de acuerdo a esa semilla. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Y ustedes van a ver cómo va a cambiar aquí después de que él vuelva y recalcule y calcule la distancia promedio entre los puntos y el punto de semilla. Entonces, él va a empezar a cambiar la ubicación de los clústeres. En este momento, por ejemplo, estos puntos de acá pertenecen al clúster verde, estos también, ¿sí? Y estos solamente pertenecen al azul. Ahora, cuando usted sigue recalculando las distancias y sigue haciendo los cálculos con diferentes semillas, va a ver que naturalmente los puntos de los datos... ¿Aló? Sorry. ¿Me pueden oír? Sí, sí, señor. Ok. Está bien, muchas gracias. Ok. Entonces, ustedes van a ver que los puntos en los datos van a empezar a tomar solo un color y aquí, como ven, aquí ya todo está rojo alrededor de este punto de semilla, en este también y en este también y así lo que usted va a hacer es simplemente seguir recalculando las distancias y va a seguir haciendo un recluster o reagrupando todos los grupos que están, todos los datos que están dentro de su set de datos y ellos van a tender a formar clusters naturalmente. Ok. Y en un momento va a llegar a algo que se llama convergencia, que es básicamente cuando ya no va a haber más variación entre los cambios de grupos que corresponden a cada uno de los puntos que están en el set de datos. Ok. Ok. Entonces, uno de los métodos no supervisados y este es uno que es bastante usado es, por ejemplo, los self-organized maps o mapas auto-organizados. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, estamos aquí mostrando tres diferentes atributos, ¿sí? Y en estos tres diferentes atributos están proteados en tres dimensiones, como usted ve, tenemos tres atributos en tres dimensiones y básicamente esto va a tratar de buscar una distribución gaussiana. Ok. Entonces, vamos a tomar uno de estos puntos y lo vamos a plotear en algo que se llama espacio latente. Entonces, cuando vamos a plotear esto en un espacio latente, el espacio latente básicamente es una representación de la distribución de los puntos en dos dimensiones y se supone que en el espacio latente están todas las posibles respuestas que pueden haber de agrupaciones de los puntos que hay. Entonces, eso suena un poquito complicado, entonces, por ejemplo, unos ejemplos más adelante lo van a entender un poco mejor. Pero básicamente lo que queremos hacer es representar uno de estos puntos en este espacio que es el espacio latente, que es para poder lo ver en dos dimensiones. ¿Listo? Entonces, lo que va a hacer esto es, el algoritmo va a coger uno de estos puntos y va a decir, ok, ¿cuáles son los puntos que más se parecen a ese punto que yo seleccione? ¿Cierto? Ese punto que él selecciona se va a llamar el prototype vector y lo que va a intentar buscar el algoritmo es cuáles son el best matching units o cuáles son los puntos que más se parecen y lo que va a hacer es tratar de acercarlos hacia este punto para hacer un grupo que esté aquí. Entonces, esto suena un poquito complejo, pero déjenme que tengo otra gráfica que explica un poco mejor. Entonces, lo que quiero que piensen para que no sea tan complicado, entonces, pensemos en atributos sísmicos como ustedes ven aquí. Esto es un atributo sísmico, este es otro, este es otro, este puede ser el atributo de máxima amplitud, este puede ser un atributo de frecuencia, este puede ser un atributo de coherencia. Son tres diferentes atributos que uno utiliza en sísmica normalmente. Si uno utiliza tres, cuatro, cinco, seis, hay demasiados atributos que uno puede extraer de la sísmica, entonces, es muy difícil proyectarlos en dos dimensiones. Entonces, lo que hace esto, por ejemplo, aquí la proyección inicial de un espacio latente en dos dimensiones, es que cada uno de estos cuadritos va a corresponder a un valor, en este caso estamos haciendo aquí un ejemplo con colores, aquí dice rojo, verde y azul, que es red, green and blue, es como si usted tuviera este cuadrito, va a tener cierto valor del atributo uno, cierto valor del atributo dos, cierto valor del atributo tres, el atributo cuatro, y así usted puede tener aquí cualquier cantidad de atributos que se imagine que van a representar este cuadrito, ¿cierto? Este otro va a tener valores similares, pero no son iguales, son simplemente parecidos, y esa es la ventaja que tienen los self-organized maps, y ahorita les digo por qué. Entonces, básicamente esto es como para hacer una analogía de cómo se puede mostrar algo en dos dimensiones, ¿cierto? Sabiendo que tiene una cantidad de atributos gigantes que lo caracterizan, digamos, como componente de cada uno de estos cuadritos. Entonces, normalmente esto lo utilizamos mucho para sísmica también, porque la sísmica nos permite ver muchísimos colores cuando vemos en una pantalla, pues dependiendo de la resolución uno tiene por lo menos 256 colores, y eso es lo que está pasando aquí, entonces cada uno de estos cuadritos está representando una combinación de valores de cada uno de los atributos que uno va a evaluar, y esto es lo que llamaríamos un espacio latente, porque aquí van a estar todas las posibles combinaciones de atributos que se pueden sacar de la combinación del análisis de estos atributos y cómo podrían hacerse grupos. Lo bueno de la representación de un self-organized map es que si usted tiene algo aquí que es azulito y si tiene un clúster al lado, por ejemplo, algo que representa este cuadrito representa otro clúster, eso significa que estos dos tienen propiedades parecidas, y eso es una ventaja que tienen los self-organized maps para cuando hacemos interpretación geológica. Si usted, por ejemplo, le diera que aquí en amarillo, de acuerdo a los atributos que usted usó de registros de pozo o de sísmica, le dio acá que era una arena, probablemente si usted tiene algo que está acá, esto puede que sea una arena o debe tener un buen contenido de arena también, si me va a entender. Si usted se va en cambio por acá, esto debe ser más un shale o un carbonato, algo que definitivamente no se parece a lo que usted tiene acá. Y eso es una ventaja cuando usted hace interpretación sísmica, porque las variaciones son un poco más suaves cuando uno está haciendo interpretación sísmica. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está tratando de hacer una clasificación utilizando mapas autoorganizados. Ahora, hay muchísimas técnicas que usted puede usar para hacer cualquier clasificación. Esta es solo una de las que me parece a mí más ventajosas para hacer una interpretación sísmica utilizando muchos atributos, pero para obtener solo una imagen. Entonces, lo que les contaba es que básicamente lo que va a hacer esto es seleccionar uno de los puntos que está en el espacio latente, que es el punto donde están todas las posibles respuestas, y va a tratar de encontrar los puntos que más se parecen, que es básicamente best matching unit, o sea, cuáles son los puntos que más se parecen a este punto. Y lo que va a hacer es va a tomar un radio, que eso uno lo puede modificar, eso es parte de conocer qué tipo de algoritmo está usando. Usted va a utilizar un radio y ese radio va a buscar cuáles son los puntos que son más parecidos a esto y después va a hacer una distribución en donde los puntos que más se parezcan van a estar más cerca y los que menos se parezcan van a estar un poco más alejados, ¿cierto? Entonces, va a hacer esta distribución y su espacio latente y su espacio latente ahora va a variar de esta manera. Usted se da cuenta que aquí ya uno de los puntos fue evaluado, ahora él va a tomar otro, otro prototype vector y lo que va a hacer es va a coger aquí cuál es la unidad más parecida ahora a este punto y va a hacer el mismo procedimiento, va a tratar de agrupar los datos que más se parezcan al punto que se eligió y de esa manera va a modificar el dataset y va a tratar de hacer esos grupos, ¿cierto? Ok, entonces eso básicamente es lo que hace un approach no supervisado. Los approach no supervisados o los métodos no supervisados van a encontrar los clusters naturales o los grupos naturales que se forman en los datos, en el set de datos que uno está dándole como input, ¿ok? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a pasar a lo que es supervisado. Entonces, supervisado a mí me parece muy chévere pero lógicamente no siempre uno va a tener todos los set de datos que requiere para usar un análisis, un método supervisado. Entonces, lo primero que usted tiene que tener para realizar algo supervisado es datos. Usted tiene que tener muchos datos o tiene que tener unos buenos datos. ¿Por qué? Porque usted va a tener que partir esos datos en dos, ¿cierto? Y va a tener que utilizar más o menos el 70% de los datos para entrenar el algoritmo que vaya a usar puede ser una red neuronal y el 30% de esos datos usted lo va a tener que usar para probar que el modelo que tiene ahora que el computador calculó es lo suficientemente bueno como para predecir lo que usted ya sabía. ¿Listo? Entonces es así de simple. Usted coge aquí y entrena. Usted llega y coge. Usted se sabe todo esto. Digamos, usted escribió no sé, mil pies de núcleo y ahí ya se sabe todas las litologías y todo lo que quería. Y ahora ya sabe cuál es la respuesta de los registros eléctricos a esos mil pies de núcleo. ¿Cierto? Entonces lo que usted va a hacer es coger ya sabe cuáles son los valores de gamma-ray de resistividad de todo y cuáles son las litologías y usted viene y le dice ok, vamos a usar esto para entrenarlo. ¿Sí? Para entrenar su modelo y después a ese modelo usted le va a decir ok, ya que está entrenado ahora le voy a dar esta información sin la respuesta y el modelo tiene que darle con buena precisión cuál es la respuesta que usted está esperando. ¿qué tan buena es buena precisión? Eso es todo un tema de posgrado entonces ustedes si quieren pueden venir aquí a hacer una maestría y tratar de averiguar eso pero dependiendo de su objetivo usted va a definir ok, si yo estoy dispuesto a arriesgar que tengo un 70% de precisión en predecir una arena si le parece bueno bien, si no, pues entonces tiene que mejorar el modelo hasta que usted pueda decir ok, el modelo que tengo tiene como 90% de precisión en predecir mi arena. ¿ok? Entonces aquí hasta ahora usted lo que está haciendo es simplemente separando los datos entre datos de entrenamiento y datos de prueba en ese momento. Recuerde que si va a hacer algo supervisado tiene que tener datos de entrenamiento y datos de prueba si no, pues se utiliza todos los datos supervisados pues realmente el modelo no, usted no sabe si va a servir o no. Entonces eso es algo que tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el flujo de trabajo como general para lo que uno hace? Usted va a tomar para el supervisado uno tiene los datos de entrenamiento que como les dije puede ser núcleo, datos de afloramiento, datos de imágenes o datos de registro y todo lo que usted quiera y usted va a definir las clases que usted quiere separar. Entonces en ese momento usted puede decir ok, lo que yo quiero hacer es diferenciar entre una arena que está llena de petróleo un shale una arena que está llena de agua y un limo. Entonces usted tiene que decir cuáles son las clases que quiere diferenciar. ¿Cierto? Después usted tiene que elegir atributos que usted sepa que pueden hacer que esas clases se diferencien. Si uno no sabe realmente va a quedar muy difícil cómo soportar que usted seleccione los atributos que está seleccionando. Por ejemplo tratar de discriminar un carbonato y una arena con un registro de gamma rate puede ser bastante complicado porque ellos pueden tener la misma respuesta. Entonces esas son cosas que usted va a decir ok, si estoy tratando de diferenciar carbonatos de arenas entonces más bien no uso el registro de gamma rate. Entonces son cosas como esas las que uno tiene que tener en cuenta cuando está definiendo qué atributos son los que va a usar para definir clases. Después como usted ya se sabe la verdad como usted ya sabe cómo es la respuesta de esos atributos a sus litologías o a las clases que usted quiere usted va a tomar esa información que es un pedazo de la información recuerden y va a entrenar el modelo se lo va a poner a aprender básicamente y lo va a poner a aprender desde la información que es real ¿cierto? Ya después de que usted lo ha puesto a aprender desde la información que es real usted tiene que validar si el modelo realmente aprendió entonces usted va a validar ellos utilizando un blind test que es básicamente la información de prueba que no fue utilizada para el entrenamiento y eso lo tienen que tener en cuenta esa información no puede haber sido usada para entrenar el modelo después de que usted evalúa si sí está bien o si no está bien entonces si le dio el resultado que usted esperaba usted aplica eso al resto de la información a todo el resto que quiera aplicarle le va a aplicar esa información y entonces va a tener como una predicción bastante certera y después de nuevo tiene que empezar a interpretar los resultados si usted no interpreta los resultados pues de nada sirve todo lo que está haciendo todo tiene que tener sentido geológico o sentido geofísico o el sentido que usted necesite si no pues está básicamente metiendo un poco de datos en un software para que le dé otro poco de datos y no tiene sentido ok entonces esto es como en general lo que usted haría lo que uno haría con electrofasis entonces por ejemplo en electrofasis lo que uno hace es uno va y determina litofasias utilizando núcleos o si usted tiene la suerte de que tiene un afloramiento y tiene unos registros similares a los afloramientos perfecto entonces usted va a escoger cuando usted hace la descripción de fases dependiendo de la meta que usted quiere alcanzar usted va a tener que definir las fases o las litologías y hay una pequeña diferencia entre qué son litofases y qué son litologías litología es una arena y litofase es una arena con estratificación cruzada y eso para los registros es bastante difícil de diferenciar porque los registros son respuestas eléctricas básicamente o son respuestas que no siempre muestran esas pequeñas estructuras sedimentarias que hacen diferencia cuando uno está evaluando yacimientos por ejemplo entonces bueno en este caso vamos a escoger cuáles son las clases que vamos a discriminar cuando hacemos la descripción del núcleo después vamos a elegir cuáles atributos son capaces de diferenciar esas clases como les decía por ejemplo si van a diferenciar una arena de una arena de estratificación cruzada usando gamma ray están perdiendo tiempo porque va a ser bastante difícil entonces eso lo tienen que tener en cuenta a menos de que el contenido de arcilla sea alto bueno hay excepciones pero tienen que tener en cuenta que tienen usar atributos que puedan diferenciar las clases que ustedes quieren diferenciar después van a entrenar esos van a entrenar los datos o el modelo con los modelos con la respuesta que ustedes tienen en este punto ustedes saben cuáles son los valores de los registros y cuáles son las respuestas de esos registros a qué litologías específicamente son ¿cierto? y después de que ya han entrenado el modelo entonces van a validar van a validar si el modelo si está haciendo un buen trabajo utilizando esa información que dejaron aparte y que la están utilizando para probar los datos que se llama blind test ¿ok? después si tienen un resultado bueno van a aplicar todo en todos los pozos y interpretar el resultado entonces ¿cómo evalúa uno un resultado de algo supervisado? pues hay varias maneras la manera como yo lo hago normalmente es utilizando una matriz de confusión que le da a uno como la la precisión de todo el modelo y la precisión por cada clase que está prediciendo ¿cierto? entonces ¿cómo es de que está bien? voy a utilizar una matriz de confusión la matriz de confusión va a medir la precisión de todo el modelo que va a representar más o menos la proporción entre cuántas clases predijo correctamente el modelo con respecto a las clases al número total de clases predecidas o predichas y esto que se llama user accuracy es básicamente cuánto la precisión por cada clase entonces cuántas clases o la proporción de cuántas predicciones hizo bien el modelo por cada una de las clases que uno le dio entonces en este ejemplo sería ¿qué tantas veces esta brecha de chair fue predecida correctamente sin estarse equivocando porque era un chairspecule o un betterspecule por esta clase el 47% en este ejemplo fue predecida correctamente que es bastante pobre entonces usted diría como esto no me está sirviendo para predecir el set de atributos que yo consideré no me está sirviendo para predecir esto ¿ok? de pronto está sirviendo más para predecir esto que es una una dolomita arcillosa que tiene espículas tiene 75% entonces de pronto los atributos sirven para esta pero no para esta entonces usted tiene que buscar algo que pueda definir las clases si usted quiere en común con un buen resultado ¿ok? y finalmente lo que usted tiene que hacer es validar el modelo ¿por qué tiene que validar el modelo? porque usted tiene que mirar si la interpretación si funciona con la información si corresponde a la información de training o de entrenamiento que usted le dio de si eso realmente hace sentido geológico o geofísico si no tiene sentido geológico no pierde el tiempo no vaya a usar ese modelo porque realmente después le va a quedar muy difícil justificar su interpretación por ejemplo en petróleos si la predicción realmente si está ajustada a los datos de producción o sea si me está dando que estoy produciendo 100.000 barriles en un shale donde tengo arenas no entiendo o sea si hay cosas que no hacen sentido usted tiene que evaluar qué fue lo que el modelo sacó mal y si usted puede validar lo que pasó esas correlaciones o los resultados del modelo con con su modelo con el modelo que usted tiene en su cabeza básicamente ok hasta ahí tienen alguna pregunta ok entonces vamos a seguir un poquito con un ejemplo detallado de cómo usar esto en con registros de pozo este es un ejemplo muy bonito porque va a mostrar cómo uno puede simplificar o complicar las cosas cuando uno está haciendo un approach de estos de 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 machine learning entonces vamos a ver esto es de de una tesis que si ustedes quieren acceder pueden ir a la página de la universidad de Oklahoma y aquí están las tesis son de acceso público entonces solamente tienen que ir y ellos ustedes pueden descargar los documentos y esta chica se llama punto ira ella es de indonesia y trabajaba en mi grupo de investigación entonces vamos a verlo entonces básicamente el problema que tenía ella era que quería extrapolar la interpretación de litofáceas o litologías a pozos que no tenían núcleo entonces eso pasa usualmente y normalmente cuando uno trabaja en el petróleo usted va a tener núcleos por ahí de si tiene mucha suerte por ahí de tres pozos y va a tener de pronto trescientos pozos que no tienen núcleo y a veces uno necesita tener una certeza de que lo que uno está viendo en los registros de pozo es lo mismo que uno podría estar viendo en los núcleos entonces eso es importante entonces los datos que ella tenía eran 101 pozos con registros de pozo y tenía dos corazones o dos núcleos de pozo y la solución que ella usó fue usar redes neuronales artificiales para lograr la extrapolación de buena calidad de todas las observaciones que ella había hecho en los pozos que si tenían núcleo ok entonces que es lo que hace primero y como les decía lo que va a determinar son las litofases entonces ella se va a su núcleo y empieza a verlo y empieza a determinar las diferentes litofases entonces aquí tenía una que era carbón una arcillolita orgánica una arcillolita laminada o una arcillolita bioturbada ok entonces ahí tenía tres clases acá después tiene otras tenía más fáciles en el núcleo entonces tendría heterolític sandstone que básicamente son arenas que tienen alguna heterogeneidad tenía arenas que eran paralelas o arenas que tenían ripple y después entonces todavía tiene más clases entonces ahora tiene arenas con estratificación cruzada tiene arenas que son masivas tiene conglomerados entonces como ven ya tiene nueve clases definidas ¿cierto? entonces ella viene y dice ok yo tengo mis pozos y voy a hacer diferentes escenarios con diferentes registros de pozo entonces ella llegó y probó cómo le daría si tú utilizara gamma ray y el registro de resistividad profunda o cómo le darían los resultados utilizar el gamma ray y el registro de resistividad profunda y la densidad y aquí le añadió el neutrón y aquí le añadió el sónico y ustedes ven aquí que a pesar de que añade todos los 100 pozos acá la precisión nunca subió del 50% ¿cierto? aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco y eso pues era un problema entonces usted que le dice a puntira cuando viene y le dice no es que mi modelo predice 50% pues usted no le puede decir para ya sepa la casa sino usted le dice tiene que solucionar entonces toca ver cuál es el problema y cuáles se imaginan quién se imagina como qué puede ser el problema no sé si alguien se imagine qué puede ser el problema algún chico que hay que hay que hay underfitting de datos no exactamente John es una buena observación pero no es exactamente la respuesta que estoy buscando ¿cuántas cuántas clases vieron cuántas clases no se han probado todas las combinaciones que se prueban no son todas y hay algunas que no que no dan buenos resultados o sea hay algunas clases que no están ahí identificadas no tampoco es eso bueno ok te voy a decir les voy a decir qué es lo que pasa como les dije al comienzo del ejercicio hay una diferencia importante cuando uno está estableciendo cuando uno está describiendo un núcleo es diferente cuando uno define unas litofácies de unas litologías entonces se acuerdan que ahorita definimos litofácies ¿cierto? cuando usted define litofácies y usted tiene una arena con estratificación cruzada una arena masiva y una arena con estratificación paralela ¿la respuesta del gamma rey es muy diferente? pues no realmente no la respuesta del resistivo pues puede ser un poquitín diferente pero no va a ser mucho entonces en términos generales definir esas estructuras sedimentarias usando registros convencionales de pozo es casi imposible entonces ella estaba tratando de definir litofácies tan específicas como una arcillolita bioturbada o laminada o como una arcillolita que era orgánica o como una arena que es heterolítica que simplemente tiene algo de geometría o con una arena que está laminada en paralelo o con una arena que tiene ondulitas o una arena que tiene estratificación cruzada o sea realmente la respuesta si yo los pongo a ustedes a ver un registro de pozo de la respuesta entre una arena de estratificación cruzada y una que tiene ondulitas es más o menos 95% igual la respuesta en un gamma ray debe ser muy parecida y en el resto de registros va a ser muy parecida ¿cierto? entonces eso era lo que estaba pasando básicamente ya estaba tratando de hacer demasiado con los datos que estaba dando de entrada y eso es importante que ustedes lo sepan los datos van a tener limitaciones entonces usted no puede esperar a definir una arena de estratificación cruzada con una arena masiva si las dos arenas son arenas limpias los registros de pozo no le van a ayudar mucho y eso no se va a poder hacer es así de simple ¿ok? entonces eso era básicamente lo que estaba pasando y lo único que le estaba dando buen resultado era definir este claystone 85% ¿ok? entonces como ve aquí el modelo que ya estaba tratando de usar estaba supremamente complicado o sea eran 9 litofacias y definir 9 litofacias usando registros de pozo puede ser bastante complicado ¿ok? entonces lo que hizo fue que no pues mentira eso no se puede hacer entonces seamos un poquito prácticos si lo que usted va a hacer por ahora es un registro un modelo de yacimientos entonces trate de definir o de reagrupar las diferentes clases que usted tiene entonces ella dijo ok el col si tiene una respuesta única en los registros eléctricos ¿cierto? entonces dijo ya no voy a definir litofacias porque las litofacias van a ser difícil con los registros voy a definir litologías entonces ella dijo como ok este es claystone y este es claystone entonces voy a crear una clase que se llame claystone este es eterolytic sandstone ella entonces dijo esta si me la pueden diferenciar los registros y cogió estas cuatro arenas con el conglomerado y dijo como ok estas todas van a ser arena ¿right? si Francisco eso era demasiadas clases no la vi antes entonces lo que hizo fue reagrupar cuando uno reagrupa entonces ella fue y dijo como ok ya no tengo nueve grupos que diferenciar ahora solo necesito cuatro para diferenciar entonces lo que hizo fue que ya corrió de nuevo el modelo y usted se da cuenta como mejoró bastante la corrida o los resultados en precisión del modelo cuando utiliza litologías entonces no tiene que conocer más o menos que es lo que necesita para saber si los datos que tiene le van a dar lo que uno necesita si usted cree que usted puede diferenciar una arena de estratificación cruzada a una arena masiva utilizando un gama ray pues entonces hágale y pues ahí mira a ver si le funciona ok pero si no tiene sentido pues entonces toca seleccionar unos buenos atributos que puedan diferenciar las clases que usted quiere por eso es importante entonces aquí ella ya obtiene como ves más o menos alrededor casi de 70% cuando utiliza todos los pozos y aquí saco unos pocos y tiene más o menos un 90% de precisión en el modelo que uno dice bueno si tengo que poblar 100 pozos con información de 2 con 90% de precisión yo creo que es algo decente que se puede hacer entonces ella fue adelante con esta y así así lo logró entonces aquí ya ven como fue la precisión para cada una de las litologías el claystone siempre tuvo una buena precisión entonces de aquí en la arena tiene casi 80% en la heterolítica que es la que digamos una arena con shale interverted va a tener más o menos unos 64% que no está mal y para el carbón tiene 77% entonces realmente mejora mucho la clasificación pero es simplemente porque hay que simplificar un poco el modelo que está usando porque si vas a tratar de diferenciar 15 facies realmente va a ser yo creo que casi imposible utilizando estos registros que uno tiene en el pozo y lo que ella mira es aquí cuántas esta es la matriz de confusión y ella mira que en general ella tuvo un 85% de precisión en la matriz con el modelo y aquí están los otros resultados en precisión que son los que tienen aquí arriba cierto entonces ustedes ven que aquí predijo 50 aquí 214 18 y dependiendo el número de muestras que tenga en cada clase él va a darte un porcentaje de qué tan preciso fue por cada una de las clases ok entonces cosas para que tienen tener en cuenta hay cosas que por ejemplo el came in el self organized maps ellos tienen la ventaja de que las clases que son similares van a estar siempre cerca una de la otra entonces en este caso por ejemplo en interpretación sísmica si hay dos clústeres que la proyección del espacio latente si es en colores por ejemplo ustedes ven que están cerca una de la otra eso significa que esas dos clases se parecen y esa es una ventaja que tienen los self organized maps ok los came in ese es otro tipo de clasificación no hacen eso entonces va a ser un poquito más difícil de hacer asociaciones geológicas o sea usted puede decir esta arena es parecidita a esta y eso es bueno de los self organized maps porque le están dando a usted como una idea de cómo está si usted tiene un ambiente sedimentario que es gradacional usted puede decir que esto está cambiando suavemente con un came in eso no va a pasar si de nuevo aquí clasificar los datos utilizando relaciones con well logs tiene que ver mucho con cuál tipo de well logs usted está utilizando para hacer esa clasificación eso es importante usted tiene que saber qué está buscando para que su clasificación sea óptima o que funcione porque hay cosas que si usted está utilizando el registro caliper para buscar una cosa que no tiene sentido con el registro caliper pues eso no va a tener ningún ningún fundamento que usted lo incluya dentro de su su información y esto es otra una observación que le hace mi profesor Marford que dice que los self-organized maps también pueden ajustarse para ser supervisados y eso es algo que estamos trabajando aquí en la universidad entonces tengan en cuenta también que las artificial neuronets ellas encuentran relaciones que son lineales y no lineales con los datos y eso es buenísimo porque normalmente cuando uno trataba de poblar o de plotear los datos así en tres dimensiones usted solo trataba de notar relaciones como lineales pero con las redes neuronales realmente ellos se encuentran esas relaciones que no tienen que ser precisamente lineales esto es importante pero sin embargo lo estamos probando porque no siempre es cierto pero en general uno tiene que tratar de usar atributos que son derivados de otros entonces por ejemplo si usted va a utilizar el gamma ray entonces no tiene mucho sentido que usted utilice el big clay porque es una relación lineal que usted está sacando desde el gamma ray entonces si lo está calculando desde el gamma ray y está utilizando otro registro que está básicamente sumando o restando entonces no no tiene mucho sentido que lo utilice es un poco más complicado cuando usted encuentra relaciones lineales entre atributos eso todavía es discutible si usted los va a utilizar o no si son calculados de manera diferente y aún tienen relación lineal yo creo que sí deberían usarse entonces esto es importante una buena aplicación de redes neuronales van a arremedar básicamente lo que el interprete hace si su interpretación es malísima la la red neuronal va a ser pésima entonces tenga así de simple es que si uno no sabe hacer las cosas desde el comienzo su modelo va a salir horrible entonces por eso aquí dice que no le pida a un intérprete que sea malo entrenar una red neuronal porque le va a dar pura basura ¿listo? y cuando usted no tiene suficiente control sobre los datos que tiene usted va a tener falsos positivos y falsos negativos que es básicamente cuando usted predice algo que no es cierto o cuando usted no tiene una correcta predicción de lo que dijo ¿ok? ok entonces vamos bien ¿qué hora es? 7 y 12 vale tengo otro pedacito que es sobre deep learning y puedo ir rápido con eso si quieres o si quieres la corto acá por mí no hay problema de lo que quieran nuestros invitados si están interesados claro que sí ok sigamos entonces listo entonces siga siga listo entonces vamos a arrancar aquí y vamos a continuar con un poquito algo un poquito más complejo y es más complejo porque es difícil de explicar en 10 minutos y y es algo que realmente creo que va a si está revolucionando bastante como se hacen las cosas en en sísmica y también en geología y en general de bastantes ciencias ciencias que es deep learning ok entonces yo les hablé un poquito de que era una red neuronal que es básicamente una red neuronal va a tener unos inputs después va a hacer unos cálculos y va a sacar unas relaciones y después va a tener un output ¿cierto? entonces vamos a hablar un poquito sobre algo que se llama convolutional neuronets que es algo que un compañero de ustedes me estaba preguntando un poco un poco antes de que empezáramos la charla y las redes neuronales convolucionales son como las redes neuronales pero la diferencia es que tienen muchísimos layers adentro o sea muchísimos condiciones adentro ¿cierto? entonces ahorita les voy a explicar qué significa adentro esto se utiliza y lo hemos utilizado aquí en la universidad ¿para qué? y por eso es que quería mostrárselos a ustedes porque me parece sorprendente lo que uno puede hacer con esto nosotros lo hemos utilizado acá para para identificar microfotografías de microfósiles o sea básicamente lo que hacemos es entrenar el modelo para que vea cómo se ven los microfósiles y después le damos un poco de fotos y él va a definir qué tipo de fósiles al grado de definir el género o sea eso es bastante importante porque significa que realmente puede haber bastantes características en un fósil ¿cierto? también lo hemos usado y esto fue bastante divertido para que hiciera una descripción de un núcleo automáticamente es muy bueno y a mí me gusta mucho describir núcleos de clásicos pero de los recursos no convencionales o de los shales me parece supremamente aburrido entonces a mí me parece una súper aplicación porque tiene bastante acuración y precisión esta que utilizamos aquí en la universidad también la hemos utilizado para describir secciones delgadas y de esto es de lo que David va a hablar la próxima semana utilizando esta técnica para describir microfasies en secciones delgadas y también hay una de hecho una aplicación que creó Rafael que es esta referencia que ven aquí Pires de Lima y él llega y toma cualquier roca y como lo entrenó entonces él toma la roca y el método le dice qué roca es qué mineral es entonces es bastante poderoso es muy chévere entonces se puede usar para secciones delgadas para descripción de lucro para petrofasies para registros de imagen si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la ECG están haciendo bastantes aplicaciones de esto y para interpretación automática de fallas que también es muy bueno muy chévere en sísmica entonces lo que les trataba de explicar era esto es una red una artificial neural net una red neuronal tradicional entonces en la red neuronal tradicional uno tiene unos inputs que básicamente son cada uno de los atributos si hablamos de registros de post entonces sería el gamma ray el resistividad el neutrón el densidad y cada uno de estos está aquí y después van a entrar a algo que se llama un layer oculto un hidden layer y aquí cuando llegan aquí ellos van a hacer la relación de los pesos que tiene cada uno de estos atributos para definir cada una de estas clases y después ellos van a venir acá y van a dar como output una de las clases ¿cierto? ahora una red neuronal convolucional es parecida en el sentido de que tiene unos datos de entrada y tiene unos datos de salida pero los layers ocultos que tiene son muchísimos entonces normalmente nosotros tenemos un layer oculto en una red neuronal normal pero en una convolucional puede tener 24 o 25 layers y eso hace que sean cosas bastante robustas y eso es básicamente lo que utilizan las compañías de programación o las compañías como Google Facebook Amazon para trackear todo lo que usted hace y lo que no hace y para predecir por ejemplo si la foto que usted encontró en Facebook es la foto de suya entonces él ya va a saber que usted va a taguear a Javier Telles en esa foto o a quien sea entonces esas son las cosas que hace ¿cierto? entonces es bastante popular para análisis de imágenes y para hacer reconocimiento de patrones entonces ¿cómo podemos utilizar eso? pues piensen que cada imagen está hecha de pixeles ¿cierto? entonces esta imagen por ejemplo tiene una resolución de 300 dpi entonces imagínese cada uno de esos cuadritos está por ahí entonces tiene una resolución y tiene una relación con respecto al otro entonces por ejemplo esta es con baja resolución es una imagen que tiene 72 dpi entonces básicamente está correspondida por un cuadrito aquí y otro cuadrito aquí en este lugar que ven acá ¿cierto? pero este cuadro tiene unas características generales no solamente acá sino también con respecto a que está encima de este está al lado izquierdo de este está en diagonal a este y esas características espaciales también son importantes y es algo que la red neuronal convolucional va a guardar en la memoria ¿ok? entonces como los pixeles en las imágenes tienen información sobre colores entonces dependiendo de la escala de colores que usted esté usando usted va a tener información sobre qué tanto rojo qué tanto verde y qué tanto azul hay en la imagen entonces no sé si se han fijado cuando uno ajusta el color de la pantalla solo sale red, green and blue y dependiendo qué tanto lo ajuste uno le sale rojo, verde o azul la pantalla es porque la mayoría de colores se pueden replicar utilizando estos tres canales ¿ok? o puede utilizar este otro esquema que es el HSL donde va a tener saturación, luz y otras cosas ¿cierto? entonces va a guardar las relaciones espaciales que es supremamente importante y va a saber si está arriba o abajo a un lado o al otro ese pixel exactamente en donde está y eso es importante porque eso es lo que va a hacer que prediga los diferentes objetos que hay en la imagen entonces por ejemplo lo que uno utiliza son filtros entonces cada uno de esos layers que yo les mostré normalmente es un filtro entonces el filtro en este caso es esta matriz que está diciendo que donde hay negro está menos uno que donde hay blanco hay uno y que donde hay cero hay gris y este filtro va a pasar así como estaba pasando aquí por toda la imagen mirando toda la organización de los pixeles y va al final dar una matriz con unos números que van a tener un significado en términos pues como un código de como se ve la imagen ok entonces como ven acá hay otro filtro que dice que esta orientación va a tener esta matriz esta otra orientación va a tener esta matriz y esta otra orientación va a tener esta matriz y eso va a reflejar diferentes cosas cuando uno está corriendo el filtro en la imagen ¿cierto? entonces por ejemplo en una sección delgada o en esta sección delgada de un microfósil él va a ir aquí buscando todo y donde esté blanco pues lógicamente va a sacar una matriz que signifique que esto es blanco y donde vea una variación de colores él va a mostrar otra matriz diferente entonces aquí tienes toda la escala de colores donde rojo es 255 y verde tiene otro número y amarillo y toda la combinación de estos tres va a representar un píxel que va a tener un número determinado acá ¿cierto? entonces uno puede pasar el filtro rojo uno puede pasar el filtro azul uno puede el verde y el azul y va básicamente a sacar respuestas entonces usted va a saber qué cantidad de rojo hay en cada uno de los lugares en cada uno de los píxeles de esta imagen qué cantidad de azul de verde y qué cantidad de azul y eso es importante porque aparte de eso también vas a ver dónde esa cantidad de rojo está en diagonal con una cantidad única de verde y eso va a hacer que el algoritmo como tal recuerde cada uno de esos números ahora se están dando cuenta eso es una cantidad de información y les dije que cada una de esas matrices de las convolutional neural nets tienen por lo menos 30 filtros o 30 layers imagínense que va a tener un montón de información entonces lo que va a hacer lo que tratan de hacer ellos es convolucionar o tratar de sacar un resultado del filtro después de que corren el filtro entonces simplemente lo que va a tratar es va a utilizar un filtro de convolución y lo que va a hacer es tomar todos esos valores y va a tratar de reducirlos a un resultado que tiene que está convoluto es la traducción ¿cierto? donde usted va a ver los máximos valores en un color y los mínimos valores en otro color es una manera de tratar de reducir todos esos números o todos esos datos y de reducir la dimensionalidad para mejorar el performance del computador acuérdense que todo esto estamos hablando de una cantidad de información gigante solamente tratando de predecir una imagen y acuérdense que también todo esto tiene que tener una información de entrenamiento gigante para poder utilizarla en lo que estamos haciendo acá entonces para tratar de reducir también el número de datos que tiene y tratar de reducirlos de una manera válida entonces hay unas operaciones que se llaman max pooling y otras que son average pooling que está básicamente va a tomar estos cuatro cuadros y va a hallar cuál es el máximo de todo este cuadro y va a tomar el máximo representativo de acá el máximo de acá el máximo de acá y el máximo de acá y lo va a volver solamente un cuadro más pequeño y aquí puedes hacerlo también como un promedio entonces no va a ser perfecto pero va a ser muy cercano porque está tomando los promedios o dependiendo también puede tomar los máximos esas son técnicas que uno va probando para tratar de reconocer las imágenes y al final uno lo que tiene es algo como esto entonces esto es un modelo de convolucional neural nets que se llama inception 3 que fue desarrollado por google y ellos tienen este modelo que está entrenado creo que con no sé como 100 mil imágenes entonces ellos lo que hacen es coger 100 mil imágenes y hacen que todos los filtros que tienen allí se entrenen para saber qué es cada cosa entonces esto es bastante curioso cuando ustedes están tratando de entrar a su email y entonces uno se le olvida el password porque uno siempre se le olvida el password entonces uno llega y mira y él le dice como ¿os usted es un humano? entonces le dice que tiene que tratar de reconocer donde hay semáforos en unas imágenes ¿cierto? ahí usted está entrenando una convolutional neural net lo cogieron a uno ahí y no le pagaron y eso es bastante curioso entonces todos esos captcha que es el nombre de la compañía que hace eso están usando su conocimiento el suyo para entrenar una convolutional neural net para que ella después pueda reconocer donde hay un semáforo en fotos o en imágenes satelitales entonces lo que uno hace con su cerebro es increíble porque está básicamente asimilando todos estos filtros que ustedes ven acá todo esto lo hace uno con su cerebro entonces lo que está haciendo aquí de pronto cada uno de estos cositos o filtros representa un color una línea horizontal vertical después aquí hacen un resumen que es básicamente un pool o tratan de poner un poquito más pequeña la cantidad de datos que tienen ok entonces la idea es que este es el input como ven acá es bastante grande y traten de darle un poquito más de profundidad para simplificarlo un poco ok de esto les va a explicar perfectamente David en la próxima clase si tienen muchísimas preguntas sobre el convolutional neural net porque es un poco más complicado de lo que estoy diciendo estoy dandoles una versión bastante simplificada de lo que es ok entonces al final lo que vas a tener es como es un modelo lo que vas a tener es un modelo al que le vas a alimentar bastantes imágenes y después ellos van el modelo va a tomar toda la información posible que tenga desde allí y va a utilizar después estas técnicas de convolución o de pooling para poder generar un output y después clasificarlo entonces que es lo que uno va a hacer ahora yo no estoy usando yo no soy el que cree el modelo de inception ni ninguno de esos modelos porque pues yo no trabajo en data science ni soy un computer science eso requiere bastante cosa pero lo que sí uno puede hacer es coger esos modelos que básicamente lo que están es evaluando imágenes y pues imágenes son imágenes entonces lo que tú puedes hacer es coger y reentrenar un modelo entonces uno aparte de todo el entrenamiento que tiene uno va a incluir imágenes de las que una tenga por ejemplo en una sección delgada y cuando incluyes esas imágenes uno va a hacer que esas imágenes se incluyan en el modelo como que uno lo reentrene y después va a utilizar lo que ya está hecho porque los de Google han hecho esto mucho tiempo y los de Amazon y uno va a tratar de usar eso para su beneficio donde al final va a utilizar algo que se llama transfer learning básicamente va a transferir toda la información que tiene el modelo viejo con la poquita información que uno le puso para tratar de predecir lo que uno quiere de imágenes entonces esto es simplificado de nuevo entonces es un ejemplo rápido de cómo se utiliza el transfer learning entonces el problema era básicamente cómo clasificamos mil secciones delgadas en términos de porosidad para un yacimiento no convencional entonces la manera tradicional es que usted coja y haga un conteo de puntos con la estimación de empty sections y pues es buenísimo porque es un método estadístico pero usted tiene que contar de 300 a 500 puntos por sección delgada tiene que usar un grid que es constante tiene que examinar dónde hay porosidad y no y es bueno porque captura bastante la heterogeneidad ¿cierto? pero pues es supremamente complicado hacer eso en mil secciones delgadas va a tomar mucho tiempo entonces va a demandar muchísimo tiempo por lo menos 20 minutos por sección delgada que es bastante también requiere entrenamiento porque esto no lo puede hacer una persona que no haya visto sedimentología es tedioso necesita un microscopio y si usted quiere hacer esto en la casa eso no lo va a poder hacer entonces y tiene que evaluar suficientes muestras para poder tener algo que sea relevante ¿cierto? y requiere una sección delgada y eso va a parecer estúpido pero requiere que usted tenga las mil secciones delgadas y que las lleve para arriba y para abajo entonces lo que hicimos con David y con Rafael fue decir como ok vamos a clasificar primero vamos a utilizar una muestra que tenemos de más o menos 120 secciones delgadas ¿sí? ahorita voy a responder las preguntas que están saliendo ¿les parece? ya voy a terminar entonces lo que hicimos fue utilizar un clasificamos primero secciones delgadas clasificamos unas muestras de secciones delgadas y dijimos ok de aquí vamos a clasificar unas que tengan baja porosidad porosidad media y porosidad alta este fue nuestro primer intento a ver qué tal funcionaba y pues por eso lo queríamos traer entonces sabíamos que las muestras que tenían poca porosidad tenían menos del 3% en la sección delgada y acuérdese que esto es porosidad en 2D para que no me vayan a decir cosas ahora porque yo sé que la porosidad se midió en tres dimensiones pero en este caso era un ejercicio para mirar si podíamos predecir algo de la porosidad entonces porosidad en menos del 3% es esta muestra porosidad de 3 al 5% entonces aquí está marcando la porosidad del espacio azul no les dije y el espacio rosado está marcando el cemento calcario y aquí cuando teníamos una muestra con alta porosidad era 5% entonces si ven aquí el azulito entonces eso el ojo humano lo puede hacer perfectamente cierto o sea si ustedes ven esto ustedes pueden saber dónde porosidad y de hecho si tiene colores eso lo debe poder hacer bien una red neuronal convolucional pero entonces teníamos solamente 100 secciones entonces dijimos no pues lo que necesitamos son imágenes vamos a quitar esto que tiene la escala y vamos a hacer algo que se llama data augmentation y lo que hicimos fue partir esa imagen en 5 imágenes más entonces ya teníamos 100 ya teníamos 500 cierto después de que tenemos las 500 entonces como la porosidad no depende de la orientación o no era lo que estábamos evaluando entonces uno rota las las diferentes fotos las puede rotar 90 grados y ya tiene otro set o los puede rotar 270 grados y tiene otro set o 180 grados y tiene otro set ok entonces como ven ahí ya teníamos otro set otro set y otro set eso hizo que tuviéramos ya no 100 sino de pronto 500 o 600 muestras o fotos para alimentar el modelo entonces lo que uno hace es coger todas las muestras que tiene y viene y reentrena el modelo y acuérdense que esto ya existe o sea uno no se tiene que poder reinventar la rueda si no es necesario el modelo ya existe uno lo que hace es reentrenarlo con las imágenes que tienes y después obtuvimos una clasificación de porosidad para las imágenes que incluimos que no se utilizaron para entrenamiento de nuevo siempre tienen que tener en cuenta esto también es supervisado las imágenes se parten en dos y se utiliza unas para entrenar y otras para para probar y cuando lo probamos entonces utilizamos diferentes modelos entonces por eso les digo que yo no estudié data science y tampoco soy un computer science ni nada de eso entonces lo que utilizamos son modelos de la gente que ya estudió eso entonces están este BGG el mobile el inception el exception y todo esto y cada uno nos va a dar una diferente precisión esta es la precisión cuando entrenamos el modelo y esta es la precisión cuando aplicamos el modelo y pues la precisión más alta la tuvimos con este mobile net con 74% que tampoco está malo para hacer una imagen ok y estas son las matrices de confusión que les digo que van a decir cuántos fueron bien clasificados esto es cuántas muestras del total de muestras fue bien clasificada y este es en porcentaje cuántas muestras del total de muestras fue bien clasificada en este caso fueron 85 77 61% que no está malo después de todo ok entonces ese era el último pedacito que tenía ahora algo que quiero enfocarles nosotros en la universidad de Oklahoma queremos hacer colaboraciones y amaría poder hacer colaboraciones con estudiantes de pregrado o con profesores de la universidad nacional porque realmente pues es una manera de ayudarnos mutuamente entonces si usted quiere trabajar con secciones delgadas núcleos registros ustedes pueden usar Python o R son software que son gratis los códigos la mayoría están escritos y ustedes no tienen que empezar a hacer un código desde el comienzo uno lo que tiene que hacer es mirar si el código funciona bien y tratar de acomodarlo para su dataset para si lo que uno está haciendo tiene sentido y saber cómo manipularlo un poco no tiene que escribirlo de nuevo porque es demasiado difícil o no es demasiado difícil sino que va a tomar mucho tiempo y pues si eso está hecho para que uno se pone a rehacerlo el software es gratis entonces y hay muchos cursos gratis entonces si ustedes se meten a Coursera hay muchos cursos gratis de Machine Learning y si no son gratis si ven que les cobran no sé $100,000 pesos $200,000 ahí abajito siempre dice que apliquen por una beca y desde que ustedes tengan su correo de una universidad que termine en .edu más o menos el 70% les dan esa beca y ustedes pueden hacer el curso entonces tengan en cuenta eso recursos de software y de nuevo si quieren trabajar con Sísmica nosotros queremos aquí también colaborar para utilizar ASPI que es un software que desarrollamos aquí en la Universidad de Oklahoma para trabajar con Sísmica es de interpretación de atributos Sísmicos y también de técnicas de Machine Learning tanto Deep Learning como Machine Learning normal para Sísmica ahora si van a trabajar con nosotros tienen que comprometerse a publicar un trabajo ustedes van a ser autores y les va a ir muy bien probablemente porque es muy chévere pero tienen que comprometerse a hacer una publicación no queremos que esto se quede ahí como en el aire sino que publiquen porque uno llega aquí y después le cuesta publicar porque no tiene tanto la cultura de hacer una publicación entonces esto es como se ve en ASPI es un software que a pesar de que se ve un poquito arcaico es bastante poderoso y estos son todos los algoritmos que tenemos de clasificación que son Principal Component Independent Component tenemos K-Means Gaussian Mixer Models Ser Organized Maps GTM o sea hay muchísimos y ese es el anterior y ahorita estamos implementando todo hasta las convolucional neural nets entonces hay muchísimas oportunidades para ustedes datos siempre hay entonces ustedes o si tienen un set de datos que les cause interés podemos trabajar en eso entonces tengan en cuenta eso este es el consorcio se llama ASPI Attribute Assistance Seismic Processing and Interpretation y esta es la dirección por si quieren ver saber más descargar papers todos los papers de los que le he hablado en esto están metidos en esa página y usted los puede bajar son gratis no tiene que pagar nada solo le da click sobre la tesis y ella descarga y bueno muchas gracias a los capítulos estudiantiles de la APG de la Asociación Colombiana de Geólogos Geofísicos del Petróleo al consorcio a mi laboratorio por dejarme participar en esto a Schlumberger y a todos los colaboradores en las publicaciones ok este es mi email y esa es el QR si ustedes quieren ver mi LinkedIn entonces solamente van a poner su celular contra ese código y ahí va a salir de una vez en mi LinkedIn si me quieren añadir yo estaría feliz ok y ya entonces vamos a responder unas preguntas o ya vamos muy largos vale no responder las preguntas claro si listo las que tengo acá aquí Juan Pablo me pregunta algo dice hola Javier gracias por la conferencia TensorFlow versus PyTorch que pros y contras cada librería has experimentado Juan Pablo yo no soy un experto en eso de porque es para saber coding entonces aunque estoy aprendiendo no te puedo responder eso pero si me dejas tu email yo sé quién te puede responder porque Rafael es el que más hace trabajo con TensorFlow o en la conferencia que hay dentro de ocho días entonces David te puede dar más información que él ha utilizado TensorFlow no sé si ya utilizó PyTorch pero si ellos te pueden ayudar más con eso y simplemente me dejas tu email y yo te contacto con ellos ellos son gente muy 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 chévere entonces te podemos ayudar con eso no hay problema entonces Miguel Romero dice que para trabajar con Machine Learning qué conocimiento se deben adquirir tienes que saber un poco de estadística y uno nunca pensó yo nunca pensé que la estadística me fuera a servir tanto pero sirve bastante porque básicamente estos son modelos estadísticos y tienes que saber algo de de Data Analytics no tiene que ser súper profundo recuerden depende en qué tan profundo quieran entrar en Machine Learning si ustedes quieren hacer cosas de punta pues entonces van a tener que que meterse más en lo que es Data Analytics pero si ustedes quieren hacer aplicaciones ustedes lo que tienen que hacer es tienen que tomar unos cursos para que sepan qué están haciendo cómo funcionan los algoritmos y cuáles son los hiperparámetros que tienen que modificar para que sus predicciones sean buenas o cuando no les está dando bien donde tienen errores cómo pueden mejorarlos hay hay muchas cosas que tienen que aprender entonces tienen que hacer cursos de Machine Learning y de y de Python porque Python ahorita es un boom o de R acuérdense es no es tan difícil hacer eso entonces les recomiendo que hagan un curso de Python y de Machine Learning hay muchos gratis y hay muchos YouTubes hay en LinkedIn hay una hay una cosa que se llama un hackathlón que es básicamente cuando un profesor hace un webinar como el que estamos haciendo ahorita y él se pone a hacer cosas en Python y va respondiendo preguntas y uno no sabe cómo hacerlo y él le va respondiendo a uno y son cosas de geología ¿no? entonces eso más o menos entonces José David dice conoce conoces casos diferentes donde se haya tratado de usar pozos diferentes cuencas o sistemas petrolíferos como un input para el aprendizaje y hacer así ¿qué tal fue el resultado? ¿dónde podemos encontrar la grabación de la conferencia? lo de la grabación de la conferencia no lo sé lo de casos diferentes en pozos cuencas diferentes yo entiendo que en exploración uno podría usar eso ahora la cosa de utilizar un modelo es podría funcionar si uno sabe que tiene litologías similares y si es el mejor la mejor información que tienes ¿por qué no usarla? o sea yo creo que eso hace parte de que uno tenga un modelo ahora lógicamente puede que no tenga exactamente los mismos componentes en términos de roca o ambiente sedimentario pero si es el mejor modelo que tiene yo creo que es un buen un buen oportunidad una buena oportunidad si lo puedes usar o sea puede que alguien lo discuta porque si cambian muchas cosas la geología de una cuenca a otra pero si de pronto estás utilizando solo litologías como arenas arcillas cosas así de pronto la respuesta de los registros es similar y funciona muy bien entonces pero no tengo así en la cabeza ahorita uno que hayan usado es Nicolás ¿alguna aplicación de Machine Learning en Imágenes Satelitales? Nicolás si me envías un email ahí está al final hay un trabajo que hizo Rafael en Deep Learning para Imágenes Satelitales era para predecir cuántos pozos había en un township básicamente cuántos pozos había por área en ciertas áreas en un lugar de Oklahoma y le dio muy bien entonces sí sé y si quieres me la envías y te digo y te envío de vuelta y también te puedo dar el contacto de un profesor que está súper interesado en trabajar con eso que encontré en la ECG con imágenes de Landsat y LiDAR entonces eso 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 si me mandas un email te puedo enviar el contacto entonces Adrián el caso de identificaciones de patrones como lo que son electrofácies grano crecimiento o grana de crecimiento stratigrafía de secuencia una sugerencia de alguna metodología especial o reúne oral que me puede ayudar a identificar ese patronamiento sin tener en cuenta las litologías bueno hay un hay un hay un trabajo que hice con un chico que se llama Saurab y Saurab me ayudó bueno yo puse la interpretación geológica y él puso la programación de un algoritmo que utilizamos en eso fue en MATLAB para definir patrones de crecimiento de grano crecimiento y grano de crecimiento en registros eléctricos es un poquito tricky no sé cómo se dice puede ser un poquito complicado pero utilizamos una ventana variable y con la ventana variable obtuvimos buenos resultados tratando de definir básicos como maximum floating surface o sequence wandering recuerden que esto es una super simplificación esto es un computador y la interpretación lo tiene que hacer uno pero en general tratando de hacer eso sí entonces Adrián si quiere me envía eso y le envío el paper en el que hicimos eso eso funciona ok igual más si se puede usar para geomorfología claro que se puede usar si tienen aplicaciones para para imágenes satelitales hay muchas chicos si se pueden conectar a la ECG Sociedad de Exploration Geoscientists tiene muchísimas cosas sobre esto que me está preguntando Juan Esteban Mosquera para geomorfología muy muy bueno y hay muchas aplicaciones que se están usando en geografía y geología para geomorfología entonces si hay si se puede usar sobre todo es Deep Learning que están usando pero de pronto hay otras técnicas que no conozco porque hay muchísimas entonces ténganlo en cuenta y sí pues John si quieres hablas hola Javier mucho gusto buenísimo buenísima la conferencia creo que es muy importante porque siempre que uno ha visto estos temas los ve con gatos con perros con semáforos con todo y uno como geólogo necesita este contexto pues geológico de todo este asunto yo trabajo en el servicio geológico y pues trabajo como cosas de geoinformática tengo un máster en geoinformática de Alemania y Clemencia me contactó como que si les podía ayudar como con una conferencia acá o algo así pero pues en este momento no puedo pues le dije que no podía como en este momento pero sí quisiera como que quedáramos en contacto con los chicos porque yo les puedo hay dos cosas ahí una es yo he desarrollado te voy a copiar aquí en el en el en el chat yo desarrollé este paquete de R que es para dibujar automáticamente las columnas estratigráficas ok entonces primero esto se puede conectar como con lo que tú está con lo que tú mostraste aquí de identificar automáticamente a partir de las imágenes el núcleo si eso se si esas categorías se estandarizan se podría automáticamente dibujar el núcleo no solamente identificar y esto y sacar las clases sino ya automáticamente dibujar las columnas y lo otro es que cuando a mucha gente le he tratado de enseñar R y los geólogos como que nosotros los colombianos aquí estamos en verdad un poco quedados en la universidad nacional de tener ese enfoque de aprender a programar y en realidad uno como geólogo eso no es sencillo y estas nuevas generaciones tienen muchas más facilidades para eso entonces yo con el capítulo estudiantil podemos organizar un curso de R para el próximo para empezando el próximo año con los chicos y así como estas conferencias hacemos unas jornadas unas cuatro semanas y les puedo explicar con datos geológicos básicamente eso como hacer una columna estratigráfica como hacer una clasificación de cosas básicas así y es la forma porque a veces uno entra cursera y es como complicado ver porque le muestran mucha estadística todo esto mientras que le hacen como tener temor cuando uno ve la consola pero en realidad hay que hacerlo con cosas geológicas y pues yo estoy asociado al servicio geológico soy de la nacional y estoy también interesado en difundir estos temas desde estos capítulos ¿vale? claro perfecto y John es muy importante eso porque lo que tú estás dándonos acá es de R y ese software muchachos es gratis y no es que sea el super software o sea no es que tienes que instalar P3 en el computador es R es un software relativamente simple es bastante amigable cuando uno instala el R estudio es una cosa que es bastante simple de usar como les dije la mayoría de códigos están hechos aunque aunque John haya hecho este me imagino que él ya sabe programar bastante pero hay códigos que ya están hechos y que lo que uno hace es ajustar los códigos para sus necesidades entonces es algo que es gratis es algo que tenemos que hacer nosotros los geólogos sobre todo ustedes chicos que están en la universidad tienen que hacerlo porque yo les aseguro que si no aprenden a programar aunque sea un poquito va a ser muy difícil conseguir trabajo más adelante o sea la geología tradicional siempre va a necesitarse pero esta es la manera en que uno puede hacer el trabajo de uno más eficiente y más óptimo no es que nos van a reemplazar yo definitivamente no creo que una técnica de estas de inteligencia artificial nos puede reemplazar aún pero nosotros tenemos que aprender a usar las herramientas para que el trabajo sea más eficiente y más óptimo antes de hacer una clasificación de fases en un núcleo uno le podía tomar una tesis de maestría ahora uno lo hace como en una semana entonces tengan en cuenta esto es cómo hacer más eficientes las cosas ok aquí viene gracias John por la intervención igual voy a seguir en contacto con el capítulo porque pues van a dar charlas más chicos de aquí de la universidad de Oklahoma y uno puede compartir ideas y realmente chicos hacer 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 investigación no requiere tanto dinero pero más cerebro y en la universidad nacional y en general en las universidades en Colombia tenemos muchísimas muchísimas muchísimo potencial chicos ustedes no se imaginan lo buenos que son realmente no ok entonces la última pregunta será espérate la tiene Juan Manuel dice que ay espérate que me salte una que hablaba de un modelo de velocidades aquí está Santiago Vargas sabes si se han hecho trabajos relacionados a la conversión tiempo profundidad para mejorar modelos de velocidades no lo sé estoy seguro que lo han hecho porque en la ECG han hecho de todo lo que te imagines entonces lo que te sugiero es que entres a la página de la ECG y y busques una charla de eso que seguro hay seguro hay Santiago porque he escuchado que eso es un tema complicado es polémico o polémico no sino es interesante y seguro esto te va a dar unos resultados muy chéveres porque porque tienes una manera de extrapolación muchísimo más robusta entonces no lo sé pero sí debe haber y la última sería como Juan Manuel Jiménez que está diciendo que si se han aplicado modelos de Machine Learning el modelamiento hidrogeológico o identificación de yacimientos geotérmicos Juan Manuel imagínate que en la ECG había toda una sección de yacimientos y de aplicaciones de geofísica en yacimientos geotérmicos no sé exactamente qué hicieron pero sé que eso está empezando a tener bastante importancia hay mucha información en un proyecto aquí en Utah en la Universidad de Utah y es gratis para descargar entonces por favor ten en cuenta eso si quieres hacer algo con geotermia y necesitas información o probar un modelo o mirar qué tipos de cosas han hecho la Universidad de Utah tiene un tiene un proyecto de geotermia bastante grande que tiene bastante dinero y han hecho muchísimas cosas pero no lo sé exactamente qué han hecho estoy seguro que han hecho algo aquí todo el mundo está haciendo eso de alguna manera entonces sí creo que lo estén haciendo ok entonces Juan Pablo las posibilidades de trabajar en proyectos conjuntos serían únicamente con la nacional no señor usted si es colombiano venezolano latino de donde quiera lógicamente me encantaría que vinieran de la Universidad Nacional porque como les digo pues es donde yo hice mi pregrado pero nosotros no discriminamos nada aquí o sea lo que tiene que hacer es una publicación conjunta nosotros queremos trabajar con gente pero tenemos que hacer publicaciones porque esa es la manera en que la investigación progresa entonces no es solamente con la Universidad Nacional si quieres trabajar con otra universidad desde que usted tenga el cerebro para hacerlo y las ganas nosotros vamos a ponerle cuidado entonces eso está bien posible que estén aplicando Machine Learning que puedan prevenir riesgos volcánicos estoy seguro que se puede hacer yo creo si uno lo puede hacer para analizar riesgo en exploración de hidrocarburos probablemente puedes analizar riesgos volcánicos de eso estoy seguro o sea hay que ver las variables como te digo o sea simplemente si uno sabe qué variables utilizar probablemente puedes hacer mapas de prevención alto riesgo medio riesgo dependiendo de variables que uno de pronto no ve entonces es interesante listo y David que está allí eso David tú puedes decirle ayudar un poco al chico Sebastián con lo de los modelos de velocidades entonces ahí están todas las preguntas Valen bueno Javi muchas gracias por tu presentación estuvo muy chévere me desvirtió colaboración bueno yo espero que los chicos tomen en cuenta esto de que me contacten de verdad Valentín ha venido acá un par de veces y sabe que 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 algunas ventajas tenemos en temas de recursos pero el potencial que hay en Colombia para hacer investigación es increíble y ahí tenemos mucho que hacer entonces para lo que quieran desarrollar pues aquí estoy y voy a estar un buen ratito más entonces me contactan y tratamos de hacer algo chévere claro que sí muchas gracias y gracias a todos los participantes los esperamos dentro de ocho días con otra sesión del ciclo de Machine Learning muchas gracias muchas gracias a todos muy chévere gracias gracias Gracias.